Temporada de secreto es una miniserie alemana que transcurre en Navidad en una casa muy singular porque está ubicada con un montículo frente a una inmensidad del mar, de una pequeña playita muy alejada de cualquier urbe y a esta casa donde vive Eva, que es la abuela en este momento y ha vivido siempre ahí, van llegando los familiares a reunirse para celebrar Navidad como lo hacen habitualmente. Esta es una familia particularmente disfuncional pero sobre todo donde predomina el matriarcado porque en rigor, para bien o para mal las mujeres son las que han tenido en sus manos el destino de cada uno de los miembros de esta familia incluida ellas mismas. Es decir, tenemos cuatro mujeres de tres generaciones distintas que es Eva, mi casa, Sonia, que es la madre, ¿no? Y es como la oveja negra de la familia y sus hijas que son de distinto padre, que es Vivi y Lara, son Vivi y Lara. Ojo, uno se tiende a confundir porque hay mucho personaje, porque ya digo, hay hombres dando vuelta y al final uno se da cuenta que ellos siendo importantes, pero quien ha manejado los hilos de esto han sido siempre las mujeres y eso es lo que vamos descubriendo a lo largo de estos capítulos. Esos son los secretos que se van develando. Entonces hay un uso temporal, hay flashbacks, hay racontos, entonces de pronto uno se encuentra a estos personajes en distintas etapas de su vida y se tiende a confundir. Esto queda como más claro hacia el final que es cuando ya terminan de develarse absolutamente todos los secretos. Hay humor bastante sarcástico, sí, también. Y esta cosa como simbólica de una casa llena de laberintos y lugares y rincones como encerrada, salvo que Eva tiene una manía de mantener una ventana abierta frente a esta inmensidad que es como toda obertura, todo cielo, todo arena, todo mar pero acá adentro están encerrados esos secretos que es lo que nos van a develar los protagonistas y son secretos bastante importantes que se han mantenido hasta ese momento guardados en parte porque soña y va y venía, en parte porque Eva, que se supone que la mujer también guardó algunos secretos que ni siquiera conoce sus hijas, sus hijos, están los novios dando vuelta pero son ellos los que están. Y hay momentos también que nos remiten a parte de la historia de Alemania no se las voy a mencionar más. Es una serie interesante, una manera diferente de abordar las sagas familiares en un lugar inimaginado como es este lugar perdido de Alemania, transcurre todo acá véanla y siguen estos rastros de estas mujeres, por ahí no se van a perder.